¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Cuidado. Mira, pa, ya me andan humillando, men. Me andan humillando, pa, de que no se jugara al Grey. Entraron y ya lo traían puesto, pa. Váyanse a la burger, de verdad, como los despre... A ver, vamos a jugar algo que sí sepa jugar, pa. Que yo sea una máquina jugando eso y que digan, inga, tu roña. Ayer se humilló, pero hoy... Vamos a jugar al viejo. Lo mismo, pa, pero más viejo. No sé, men. Ah, dije ese, ¿eh? Este, el viejo, soy muy malo con el viejo, ¿eh? Muy, muy malo con el viejo. Yo creo que hasta el otro puerco se me daría mejor, pero el viejo puede curar a mis compas, así que puedo valerme de eso. Así que, miren cómo cura ese vato como toro, si no es la pastilla. Aparte, creo que el viejo lo había embufeado, ¿no? Ojo, piezas de la gorda. Aguanta, panzona. Oye, escuché un glú, 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 glú. Vamos a darle, vamos a darle. Ay, perro, siento algo en el ojo, men. Una de sus mentiras, pa. Pero si ya ni me habla. Ya la bloqueé hace un montón, viejo. ¿Cómo puedo sentir? Sus mentiras en el ojo. Pero en el ojo del cu... Voy a jugar bien, va. Voy a jugar bien, porque tengo ganas, ¿eh? Porque... Sí. 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 Sí, sí, sí. Porque, este... Ya estoy harto de que me vean y digan, es un manco y así. Babosos. A ver, voy a poner... Se reardía el Orlando. Ok, tiene un spikimen. ¿Qué cómo molesta el puerco? Envenenado. Envenenado ese viejillo de ahí. Uy, cochino. Ok, ok. Furamos a alguien. No. El spikese como... Envenené a alguien por allá, viejo. Mira, mira, mira cómo esquivo. Mira cómo... Uy, ese fue lag, man. Fue lag, claramente. Oye, tengo un skill, man. Digo, un gadget que no sé qué hace. Bien. Bien. Así domina. Uy, 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 uy. ¿Me curo? Necesitas más munición. No entendí. No entendí cómo funciona mi poder, man. Ah, mi gadget gasta un básico, ¿no? Eso entendí, no sé. Ojo, ojo. Envenené a ese puerco. Bien. Me trabé, güey. Me trabé. Muévanme, por favor. Ya no me está gustando jugar con el viejo este apestoso, ¿eh? Oye, tiene el brawler nuevo, man. Que controla así gente del sexo, güey. Ok, envenené a ese puerco. Men, estoy envenenando mucho, ¿eh? La calculadora está escondida en el arbustito de aquí, ¿no? Ok, ok. Perro, man. Los dos. Ándele, perro. Me chingé ese, güey. Me chingé ese, güey. Tranquilo, serius. Estoy bien laggeado. Ayúdame, güey. Ok. Me funé uno por allá. Soy una maquinaria. La calculadora esa se está rifando mucho, pa. La calculadora esa enemiga, pa, se está rifando. Güey. Ok, por ahí el Grom se está rifando mucho también. ¿Quién lo diría? Ay, el viejo ese. La calculadora esa apestosa, pa, se me está pelando mucho. Toma la perro. Envenenado. No manches, men. Me tragué todos los picazos de un espique, guacho. ¿Y dónde está el Grom? Irá por allá. Siendo funado. De hecho, casi no tiene vida ese, güey. Estamos empatados, pa, pero este se pierde en cualquier momento o se gana en cualquier momento. Ok, serius dio uno ahí. Bueno. Inga, turroña. Es que nos van. Ojo, ojo. Buena, buena, buena. Y quitar bustos, pa, para poder verlos mejor. Estoy trabadísimo. Ayúdame. Alguien, muévame, por favor. Se me subió el diablo. Y está culo. Ok. ¿Perdimos? No. No, no, no. Se rifó mucho el serius allá, pa. Ok, ok. Este puerco de porra. Inga, turroña. ¿Me curo? Ok, sí me cura, pa. Nos shingaron. Nos shingaron, pa. Es que el chile nomás en serio se hizo algo, pa. El otro guato tenía gromido. Valiendo pinga. Valiendo. Yo estuve envenenando como enfermo por todos lados. No sé si. Ahora. Orlando ahora se más pro. ¿Cómo? Bien jugado, bien jugado. Me envenené un montón de viejitos. Solo ganaron por el nuevo brawler. Más peor. Orlando, man. Creo que hoy no quiero ser el viejo, banda. Me están humillándome por todos lados. A ver. En ese mapa, viejo. ¿Sabes quién podría ser muy bueno? Jessy. Y con Jessy soy muy bueno, men. O la tipa esta. Va, va, va. Voy a ser nepe. Miradme. Miradme, perros. Quiero esta. Escoge ese, men. Quiero ser Penny Mapache. No me deja. ¿O no la tengo yo, men? Aspecto leto. Sí. No. Selección. Solo se puede elegir un aspecto. Pues tengo un aspecto, men. Quiero ser el mapache. Quiero ser el mapache, men. No me deja. A ver. Mapache. O sea, el machape. Quiero ser el macha. No me deja escoger mi machape. Bueno, voy a ser Penny. Digo, Penny. Men. No me deja escoger mi aspecto de machape. ¿Por qué? O estoy bug o no lo tengo. No, es que sí lo debería tener, ¿no? Porque es la recompensa de un pase. Mira, no, no soy. Ay, sí, soy Penny Machape. Perfecto. Y ellos tienen un furro, men. Neta que si perdemos contra un furro voy a hacer que Serious desinstale el juego. El Poké Brian fue el que valió huevo hace rato, men. Tiene el fobie más rojo. El fobie. El Brawler más roto del juego, men. Y no hizo nada, pa. Ok, tengo muchísimo menos rango, ¿eh? Creo que sí me gustó jugar con el viejo. Tenía buen rango. A la Burger me funaron. Pero mira, lo importante no es que yo esté funado, pa. Lo importante es que dio un guamasito. Y mientras más guamasitos llegue a dar, viejo, más ser que estoy de mi ulti. Y con la ulti nos va a dar mucha ventaja. Muchísima, ¿eh? Por acá hay alguien. Perro, 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 perro. Inga, tu roña viene el furro a por mí. Ok, ok, me voy, me voy, me voy. Adiós, adiós, adiós. Ya casi tengo la... Ok, un spike. Uy, vale, perro, vale. Mamá, hueso. A ver. ¿Dónde lo pongo, men? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo que sea efectivo? Acá en la orilla. No, no, no. Aquí, no. Aquí, aquí. Y lo protejo yo. Y lo... Irapa, tiro machapes. No manches, ¿por qué me fui a dejar funar así, viejo? Bueno. No sé, pero hay que proteger mi barril. Hay que... Ajá. Hay que proteger... Ahí hay un puerco, ahí hay un puerco. Perfecto, perfecto. Viene un furro por acá, viene un furro. Ayúdame, güey. No manches, teníamos que proteger esa cosa, pa. Ya se fue con Dios, mire este. Ok, el perro ese viene a por mí, men. Ayúdame. Porque, Brian, este es tu... Atraparlo. Tu misión es... Ok, el furro nos está molestando, viejo. El furro tiró un meteorito por ahí. El furro. Men, digo, furro puerco. Ale, perro. Lárgate de ese arbusto, men. No es tu lugar. Tiro aquí mi barrilcito, viejo. Deja en paz mi barril. Ándele. Se le cayó la internet, men. Perfecto, perfecto, perfecto. Todo sirve, todo sirve. Aquí todo es bueno. Ok, ok, ok. Furro, furro, furro otra vez, furro. Furros detectados aquí. Bueno, hice lo que pude, men. Mi barril se está... Le tiraron un escudo a mi barril, men, para que se lo funen. Ok, ok. Buena, Grom, buena. Buena pelada por allá. Fion, fion, fion. Ok, pongo esto aquí para que me tranquille. Aquí, cuin, cuin, cuin. Grom, grom. Le brincó, men. Le brincó la bola esa levitadora. Me cubro, me cubro, me cubro. Voy por el furro. Se lo ganó mi compa. Facilito, facilito el tutorial. Y se la lleva a serios nomás porque hackea, men, pero no porque sea bueno. Ir a mi matchup, men. Ay, oye, chocaron los cinco, pa, pero ¿con qué cinco si no tiene mano? Eh, no sabías eso, eh. No viste eso, men. Eso no lo viste. De gané el estelar al Grom. Ya sé, güey. Y es que el Poké es bien mal. El Poké es re malo. Orlando, mejore. Cállese usted, por favor, ¿sí? Perro. Cállese usted, con todo respeto. Mejor que no grabe. Ya juguemos la última. No, ya te vas tú. Adiós, Pokébrayan. Adiós. Serios. Adiós. Que les den. Orlando no graba, ¿verdad? Mejor que no grabe. Bendigo, Leo. Mario X, puerco, men. Estaba jugando. Fobies, men. Se me hizo tarde, perdón. Ya saben que lo más normal es que se me haga tarde, pa, pero no es mi intención, men. Es que quiero ahorrar tiempo. Pero se me hace tarde para grabar esto. De hecho, debería grabar esto más temprano, eh. Para pensar en la raza, men, que quiere jugar antes. Y así, que se vayan a dormir temprano, pa, para que se vayan a la escuela o se piquen al fundín. Mira, cómo se burlan, men, de que ayer, de cómo se burlan, men, de mí, de que no sé jugar grave. Ahorita ese puerco que trae grave. Quiero ver cómo se humilla el perro. Quiero ver cómo se humilla. Es la Orlanda, eh. Mi versión feminista. Mi versión de Evitlar. Mi versión sin derechos. No, ya es broma, broma, broma. Ok, por aquí podría venir. Mira, venía una por ahí. Viste, man, mi capacidad de detectar hombres así, opresores. Ok, por acá vienen dos puercos. Yo los cubro, papis, yo los cubro. Ese güey casi me funa. Perfecto, perfecto, perfecto. Un peruano se quiere funar a mi compa. Yo respeto mucho a la gente del Perú, pero... Lárgate de aquí, perro. No necesitamos tu oro. Ok, cuink, cuink. Ok, ok. El vato no sabe que estoy aquí. Ale, perro, órale, órale, perro. Vamos. Ok, ok. ¿Viste cómo me metí, men? Lo jugué con su mente, pa, y con su cuerpo y su alma. Ayúdame, güey. Como todas las mujeres que juegan con los hombres. Ok, Luis Ángel está... Ay, puerco de Luis Ángel, pa. El puerco este no sabe. Que después de que haga su ataque, piensa que no hay nadie. Entonces nos... Ok, ahora piensa que no hay nadie en ese arbusto. Ahí es cuando yo me meto en ese arbusto. Y ahí es cuando no atino ningún golpe y mejor me voy. Adiós. Casi me fueron, güey. ¿Cuánto que ahorita el... A la burger. ¿Cuánto que ahorita el Ozuna me va a meter una última y me va a mandar con Dios? Ok, ¿no? Pero me tienen bien cubierto aquí. Inga, saturrón. Me pelé con la pared, me no sé por qué, la verdad. Y puso una X. Nomás que tenga mi cañoncito, pa, y te vas a ir con Dios, perro. ¿Para dónde, perro? ¿Para dónde? No manches. Ya tengo para mi cañón, pa, pero que hay una trampa, pero bueno. Ok, ok. Voy a poner esto aquí, viejo. Lo puse por delante. Qué menso, pa. Yo no lo quería poner por delante, lo quería poner por detrás. Ya se lo fue un arompa, ya se fue un arompa, ya se fue un arompa, mi cañoncito. Lo quería poner por detrás, men, lo tiré mal. Oye, vamos ganando, güey. Con todo y todo vamos ganando, perro. Somos unos... Men, 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 men. Qué menso me vi. Pero es que ¿por qué tienen tanta área, men? El peruano y el Ozuna tienen mucha área así a la redonda. Ok, se fueron a mi compa por allá. Ok, le di al Perú. Men, 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 trampa a Perú. Caí en una trampa peruana, guachas. No manches. Qué mal rollo, eh. Ahora sí, como diría la chava. Qué mal rollo. Yo no vi al Grey haciendo nada. No, no sé. Es que, men, si mi cañoncito no se hubiera puesto atrás. Ir a Ir a Ir a Orlanda. No pudo con Grey tampoco. Ir a Ir a Ir. Se vuelve a Ozuna, pa. Quiere tener flow. Este... Yo puse el cañoncito adelante, pa, pero lo quería poner atrás. Si ese cañoncito hubiera estado atrás, men, seguramente la vida hubiera sido diferente. Ya quiero jugar bien, pa. Ya quiero jugar. Vamos a darle. Vamos a darle. Estoy listo yo. No tengo miedo. Y luego Luis Ángel con esta cosa, men, qué re malo el bata. No, de hecho ese Brawler sí es muy bueno. El malo es Luis Ángel. No, no es cierto. Es bueno, pa, pero... Necesitas un mapa muy abierto, siento yo, o algo. Y este, pues sí está más o menos, pero bueno. Yo confío en Luis Ángel, banda, y en sus capacidades de regarla. Digo, de jugar. Tienen un Grey, ¿eh? Tienen a Itachi. No, ya valió bull. Tienen un Grey y un otaku. Oh, manches, guácala. Ese equipo ha de oler a puro culo. Por aquí viene alguien para... Ojo, ojo, le di a alguien. Bueno, le dio el auto... Autodispar... Autoclick. Men me está cubriendo ese... Luis Ángel está bien tieso, ¿eh? Eh, media hora esperando para tirar su ataque y no le dio a nadie. Un capo. Men me está enfunando. Espérame, espérame, espérame. Se cancela todo. Déjame curo tantito, viejo. El Grey quiere... Buena, Luis Ángel. Sus tres días estando bien tiesos sirvieron de algo. Falló el disparo ese, entonces no se... ¿Alguien puede romperle el muro a ese güey? Ya me tiene harto, pa. Luis Ángel, ¿puedes apuntarle al robot ese apestoso, pa? Ok, ok, ok. La regué. Men no sabía que venían dos. No sabía. Ah, me tiró a su pugberto. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ok, por aquí viene el Grey. Ok, ok. No, manches, otra vez el pug. Ok, ok. Esta la ñonga, pa. ¿Yo qué culpa tengo de que de repente me brinque un perro así bien loco? Espérate, pa. Déjame curo, déjame curo. Ok, ok, ok. Voy por este. Voy por este. Voy por este. Ahora sí, perro. Ok, se quedó 800 guachos. Menso, 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 menso. Me va a funar, me va a funar. Si lo sigo haciendo así, me va a funar. A ver, tranquilo, tranquilo. Y ya casi tengo para mi ulti. Se funaban a la Orlanda toda mensa. Lo baiteo. Quick, quick. Ok, ok. En verano, el Anastasio. Ok, 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 ok. Piu, piu. Ándale, perro. Perfecto. Inga, tú me jaló un loco. No manchen, banda. Me jaló un loquito a su barrio, guacho. Me mando con Dios. Ok, voy a poner por aquí mi... Men, es que... Y literalmente lo pongo y ya lo están bajando a la live. Men, me traño. Me brinco ese güey. Ok, se hizo una funa a cambio de Mipa. Entonces fue un uno por uno. Está bien. Por allá cayó un pugberto a mi compito. Ay, es que el puerco ese, guacho. Aquí mi cañoncito está siendo muy funado porque... Me peleó con la pared. Todo lo quito yo, men. Ojo, ojo. Ojo. Perfecto, perfecto. Buena, papi. Buena. Coman cañón, perros. Ok, en verano. Ok, por acá voy por el... Facilito. Y ganamos por una, güey. Facilito, facilito. Se lleva la estela de Luis Ángel, eh. Ah, perro. Ah, perro. Te mide tres. Ya jugué dos con estos, ¿no? Sí, que la Orlada no supo jugar a Grey. Ay, ¿qué te pasó, perro? ¿Eres débil? ¿No tienes derechos? Cepso. Bien jugado, papis. Bien jugado, bien jugado, bien jugado, bien jugado, bien jugado. No cabe duda. De repente sí aprenden de mí, eh. Con este Brawler nunca voy a llevar un Estelar, men. Pero sí lo estoy jugando bien, ¿no? Mejor hubiera escogido a Jessy, men. Al Chile a Jessy, men. Adiós, porque... Digo, adiós, Luis Ángel. Adiós, a Orlada. Hubiera jugado mejor a Jessy, pa. O sea, soy muy bueno con Jessy. Me encanta cómo sus ataques rebotan, men. ¿Cuánto que se pone el Grey pa' burlarse? ¿Cuánto que se pone el Grey pa' burlarse? Y luego, luego llega la plaga con Grey. Ay, mire, el Leo Mario sí me respetó, pero la plaga luego llega con Grey, men. Porque son así, porque son así. Yo estoy listo, perro. Yo estoy listo. Mira, el Leo Mario trae un globito. Todo menso. Todo trombol. Se le ve hasta capa. Todo chiquito, así con... Ay, mira mi globo. Te voy a partir tú, ma. Te voy a agarrar el pescuezo, perro. Y te lo voy a torcer así como pollito, men. ¿A ustedes nunca les pasó, men, que su abuela se chingaba el pollo? Esta skin está padre, pa. ¿Nunca les pasó que su abuela se chingaba el pollo, men, así? De que literal, vamos a hacer un caldo de pollo, pa. Y el pinche pollillo sin cabeza de repente, pa. Yo sí, guacho. Y me tocó ver cómo el pollo aún corría, men. Momentos traumatizantes que me mantienen no humilde. Traumado me mantienen. Ok, el Grey venía a por mí. Inga, tú me jaló, perro. Sin mi consentimiento. Men, escucho música que podría tener copyright de fondo por allá atrás. Esperemos que no. Ay, puerco. Ok, por allá viene ese men. Fin, fin, fin. Inga, turroña. Ese arbusto. Ándale, perro. Yo sabía que ese arbusto era pegriloso. De Omar, cuidado con ese arbusto, papi. Ya casi tengo mi cañón, men. Ojo, ojo, ojo. Méndigo Grey vino por mi copa. Sencillo el tutorial. Voy a poner aquí esto, viejo. Aquí mismo. Y se protege con el muro de allá adelante, ¿no? Aunque está muy detrás. Muy de... Inga, turroña. Muy defensivo, viejo. Por acá salió un Grey, men. Un Grey se nos coló en un arbusto. El Grey vino por mi cañón. Qué puerco. Bueno, no pasó nada. No pasó nada. Vete a la ñonga, men. Esa tipa, ¿por qué? Ok, ok. Tranquilidad a todos. Tranquilidad a todos, papus. Esa tipa está cubriendo ese arbusto por allá. El Grey se fue a funar solo. Un capo. Por allá hay una tipa. Ah, no es el del cañoncito. Ok, ok. No sabe que yo estoy aquí, ¿eh? No lo sabe el perro. No lo sabe. Piensa que no hay nadie aquí. Lo estoy cazando, viejo. En cuanto menos se lo esperen, me lo voy a... Ok, bueno. El Grey le brincó a mis compas, F. Voy por este, voy por este, voy por... Le di barrio, le di barrio. Me van a funar. Adiós, perros. Cuin, cuin, cuin. Ahí mis compas se esquivaron de pura suerte, ¿eh? Ok. Por acá hay un Grey. Por acá hay mucha cosa. Vale, perro. Vale, perro. No le di a nadie, guacho. Qué aco. Ok. El Grey de ellos la volvió a cajetear. Oigan, casi todas las... Me atoré, me atoré, me atoré, güey. La cajetí yo. Me atoré, pa. Me atoré con la... Con el laguito, men. ¿Vean? Rápido, rápido esto, rápido esto, rápido esto. Que nos apoye así para que no... Ok, ok. Ok, ok. Bueno. Se comió un básico de la loca. Buena. Buenísima, creo yo. Se la llevó el Leomadiex, men, con sus globitos. Él sabe todo lo que le ha enseñado, pa. Todo lo que le ha enseñado lo ha llevado a estar donde está hoy. Claro. Bien jugado. Vamos a darle, pa. Vamos a darle. Todo lo que yo le he enseñado en esta vida lo llevó a ser donde está hoy. De hecho, yo le dije que se llamara Luis. Así le dije. Así como que... Cuando estaba en la panza de su jefa, me le dije... Deberías llamarte Luis, güey. Y se llamó Luis. Ah, no es Leomadiex. Deberías llamarte Leo. Se reconfundía, pa. Se reconfundaba. Re loquita el güey. Ok, por acá viene un genio, pa. A Wilson no le di nada. No, sí, sí. Ya casi tengo mi ulti. Ojo a la tipa de fuego, men. No manches. Lo rostizaron como pollo. A la burger. A mí también. Pero mira. Si eras tan bueno, ¿por qué te moriste, perro? ¿Qué es eso, pa? Ah, va a incendiar. Ese poder me encanta mucho, eh. Pero se lo tiró literalmente a mi novia. ¿Qué es ser tan malvada? Ok, 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 ok. Cañoncito por acá, pa. Defensivísimo. No pasa nada. Ojalá no nos lo fuenen rápido. Que nos cubra así bastante. Y que sea eterno, pa. Y le mide a tres. Ok, leomarius fue a que se lo funaran, eh. Menso. Un capo, el puerco, un capo. Me voy a pelear por acá con el arbusto, pa. Ok, ok. Mi cañoncito nos está cubriendo desde mucha distancia, pa. Entonces estamos bien en eso. Espérate. Es hora de los problemas. Y más vale que temas. Le doy al genio. No le doy a nadie. Ojo. Ese genio. Perfecto, perfecto, perfecto. Están bien encerrados, guacho. Vale, perro. Vale, perro. No tengo ataques, pa. No tenga. Inga, turroña. Ok, ok. Mi compa la bola está por allá rifándose, pa. Ok. F. Mi compa la bola. Vale, perros. Jejeje. Ahí le di a varios, güey. No manches. Le resumieron la... Men, están súper encerrados y aún así nos van ganando, eh. Inga, saturroña. Inga, me está persiguiendo ese güey. Me está persiguiendo ese güey. Fíjole. Están súper encerrados y aún así nos están ganando. Todo por culpa del de Omar y Oxtar. Súper encerrados y nos ganan, guacho. Ok, esa tipa no me podría asumir la mollera, pa. Si no lo hago bien. Ay, ay, ay. Casi me rostizan, perro. Casi. Perdí mi cañoncito, viejo. Por andar de agresiva. Comete eso, perro. El guamacito para que le acomode. Allá se funaban a mi compa la bola. Inga, turroña. Te esquivo, te esquivo, perro. Te esquivo, me la peló. Usted me la peló. Cañoncito, protégeme. Cañoncito, Chan. Me quedo a 36 de vida, pa. Soy una máquina. Soy una máquina. Yo... Espérate para que en ese arbusto hay gente. Soy una máquina, perro. Me la peló. Vieron, men, cómo usé mi cañoncito. Cada día soy mejor. Y se la lleva a Plaga, por favor. Si ese güey lo estaban funando por todo... Bueno, como sea. Diste, men. Diste. Soy una fiera, men. Luego piensan que no juego bien porque soy remalo con el Grey. Pero viste eso. Bien jugado. Adiós, Leo Marietz. Ojalá se te caiga el huevo. Yo creo que ya se le cayó, men. Qué padre. Me rifé, men. Me rifé. Adiós, Leo Marietz. Adiós, Plaga. Se rifaron. Vamos a dejarlo hasta aquí, banda. Porque ya tengo sueño. Por mis bol... Ajá. Ya tengo sueño. Adiós, bye. Chao, chao. Eh, hoy sí me rifé, güey. La neta, lo que sabe cada quien cada día mejorando. Para cada día haciendo mejor. Más nepesudo. Ey. Adiós, bye. Chao, chao. ¡Gracias!